Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a nuestro encuentro. Buenas noches. Hoy me acompaña la doctora Laura Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y recuerden que arrancamos una semana que tiene que ver con esta gran premisa, Acuerdos Esenciales en el Amor. Ayer hablamos de que yo me iba a comprometer con vos a comunicarme y que iba a tratar de romper esas pelotudeces infantiles de ¿qué te pasa? Nada y solo caritas. ¿Qué tenés? Nada y solo caritas. ¿Qué sentís? Nada y solo caritas. Y entonces me meto en esta dinámica psicológica donde yo estoy raro, mi pareja me pregunta y yo no digo nada. Me toca a mí resolver esto, me comprometo a comunicarme. Pero, como se los prometí ayer, está la otra parte. Hoy también me comprometo a escucharte. Y yo me voy a comprometer con vos a escucharte sin drama. Y entonces le voy a decir a Laura, bueno, sí, te voy a decir qué me pasa. Lo que me pasa es que vos me haces sentir muy mal cuando salimos a comer y siempre estás pendiente de tu celular. Te has dado cuenta. Te saliste del cine, atendiste una llamada como 20 minutos y después volviste a entrar. Y creo que es nuestro espacio. Ahora, no tengo una característica. Arranqué así. Yo me siento mal cuando vos haces estas cosas. No entré de frente diciéndole. La verdad es que yo quiero saber qué le pasa a usted porque si siente que yo le doy asco, dígamelo de una vez porque usted nunca me habla y siempre está pegada al teléfono. Es decir, desde una comunicación dramática. Yo me comprometo a hablar y me comprometo a escuchar. Pero tenemos que dejar de lado los resentimientos, las caritas, el no ponerle nombre a las cosas. Y tenemos que ser como muy, muy claros. Y entre más claros, eso sí, respetuosos y agradables. Laura siempre me dice cuando estamos en radio, Rafa, desde la empatía. Porque yo a veces digo las cosas como muy directas. Bueno, está bien, desde la empatía. Y creo que es importante tener una escucha empática. La escucha activa, ¿verdad? Y esto que decías incluso cuando estabas diciendo decir me siento de tal manera. Incluso podemos ampliar más el me siento mal, ¿verdad? Me siento triste, me siento frustrado, me siento molesto, me siento enojado. Y que yo sepa que la otra persona va a tener una escucha activa. ¿Qué es una escucha activa? Donde yo voy a estar escuchando, pero no para reprochar. Si no voy a estar escuchando para entender qué es lo que esa persona me está diciendo. Y desde la empatía, comprender cómo se puede estar sintiendo cuando yo respondo de tal manera. Entonces, yo creo que todos tenemos un reto. Yo me comprometo a comunicarme, pero necesito que vos te comprometas a escucharme. Que si yo llego y Laura me dice, ¿te gustan mis aretes? Y te digo, no, me parecen muy grandes. No sé, a vos te pueden gustar, pero a mí particularmente me parecen feos. Bueno, digamos que no lo dije de la mejor manera. Entonces Laura podría decir, bueno, te respeto que no te gusten, pero no me lo digas con tanta acidez. Ok, disculpame, lo que quiero decir es que los veo muy grandes para tu rostro. Ok. Y entonces, sin ofendernos, sin amargarnos la historia, sin complicarnos la vida, generamos una comunicación abierta y una escucha abierta. Una escucha sin resentimientos y sin reclamos. Una comunicación donde yo sé que lo que hoy voy a decir lo vas a escuchar para crecer y que mañana no me lo vas a sacar como un trapo sucio y que va a ser una complicación. Sí, muchas veces nos estamos comunicando desde este temor, ¿verdad? Existe el temor de que si yo se lo digo, se lo va a tomar a mal. Si yo se lo digo, me lo va a utilizar más adelante para hacerme daño. Y desde ahí no se va a establecer jamás una comunicación asertiva y mucho menos una escucha asertiva, ¿verdad? Queremos enviarnos un saludo a Helen, a María, a Magali, a Margarita, a María Espinosa, a Cecilia, a Adri, a Verónica Campos y a Geisel Miranda, a Diana Paniagua, a Guayna, a Wendy y a todas las personas que están en Facebook e Instagram. Gracias por formar parte de nuestros buenas noches. En el caso nuestro, como psicólogos, en el trabajo en personas individuales o de pareja, ¿verdad? Es que hay un memecillo de Facebook que si yo le digo a Laura, Laura, vamos al gimnasio, ¿por qué? Estoy gorda. No, yo no dije que estás gorda. Ah, entonces estoy mintiendo. No, yo no estoy diciendo que estoy mintiendo. Yo lo que dije es que vayamos al gimnasio y empieza todo el enredo y todo el enredo y todo el enredo. La escucha prudente. A ver, si nosotros preguntamos, tenemos que generar una respuesta. Pero yo tengo que entender que si yo hago un esfuerzo por comunicarme bien, yo no me tengo por qué sentir atacado o atacada. Yo no tengo por qué pensar que mi pareja me está lastimando. Yo tengo que estar abierto o abierta a la crítica constructiva. Yo tengo que poder, y ayer yo decía, Laura, en el Buenas Noches de ayer, que, qué increíble, tenemos la capacidad de desnudarnos, de besarnos y tocarnos, pero no podemos decir, no me siento bien, esto me enoja, esto me frustra, no tenemos la misma libertad. Ve, ve lo que nos dice aquí Chávez. Muchas veces es mejor hablar claro con la verdad, aunque les duela. Y es mejor conversar con sinceridad y seguridad, dejando de lado ese miedo del receptor. Y verás que yo creo que la verdad tampoco debería doler. Yo también lo pienso. No necesariamente. Cuando yo tenga que decirle algo a una persona, quiere decir que voy, que tengo el poder, por ejemplo, de lastimar a esa persona. Recordemos que las otras personas tienen una voluntad, tienen una capacidad de percibir las cosas y una tendencia a percibirles. Y no necesariamente lo que yo vaya a decir, si lo digo bien y de manera efectiva, tiene por qué lastimar a la otra persona o hacerse un problema a partir de eso. Adri Soto nos dice, y me parece un muy buen punto, primero hay que identificar qué es lo que uno realmente siente para poder expresarlo correctamente. Porque yo puedo decir, me sentí humillado, pero eso es mi sentimiento. Laura lo que me dijo es que hoy ando hediondo porque no me puso desodorante. Eso no es ninguna humillación. Eso es una descripción de mi aroma este día. Ahora, si todos los días me tira cosas así, tal vez sea una humillación. Y creo que Adri tiene un buen punto. Tenemos que escuchar desde dónde estamos escuchando para no equivocarnos en la interpretación. Y nosotros entender también cómo nos está haciendo sentir esto. Porque a veces no tenemos muy claro cuáles son las emociones que estamos sintiendo. Tenemos la tendencia a pasarlo todo por la ansiedad. Es que estoy ansioso, es que estoy estresado. O todo por el enojo. Estoy enojado. Y en realidad hay más de 36 emociones por las que yo puedo estar expresándome de esa manera. Adri, pero otra. Adri Quezada nos dice, hay que expresar pensamientos y sentimientos para que no se acumulen. Porque si no, luego explotamos de muy mala manera. Y es que yo creo que todos nosotros podemos identificar cuándo realmente vamos a estallar. ¿Y por qué nosotros estallamos? Porque creo que somos muy deshonestos. ¿Estás enojado? No, tranquila. Mucho trabajo. Sí, sí, estoy enojado. Ahora, lo que no entiendo es si es un enojo mío por mi interpretación o es un enojo por lo sucedido. Déjame entenderlo y ya te lo explico. Sí, mira, estoy enojado con vos porque te voy a ser muy honesto. Vos tenés un trabajo y yo también tengo un trabajo. Y te has dado cuenta que todas las salidas las pago yo. Y a mí me gustaría que esto fuera equitativo. Y me enoja porque siento que te estás abusando. Ahora, hay algo que a mí me gustaría proponer a partir de esta escucha activa, ¿verdad? Y es que cuando yo voy a expresar o quiero expresar que, por ejemplo, esto, que cada vez que salimos lo tengo que pagar yo y yo creo que los dos ganamos parecido. Entonces, yo puedo decir cada vez que pasa esto me siento de tal manera y yo propongo que las próximas veces paguemos una salida vos, una yo o vos paguen las palomitas y yo las entradas. Perdón, Laura, y en ese tema que entonces si yo planteo esto como un ejemplo que Laura no me salga, entonces ahora me estás echando todo en cara. Decime cuánto es si te lo pago. No, no. No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que creo que financieramente yo no puedo soportar el 100% de las salidas y que ocupo tu ayuda. Y es un error que yo me haya enojado porque esto lo estoy pensando hace mucho y no lo había dicho. Y entonces, bueno, está bien, te propongo, pues, mira, una salida la pagas vos o hagamos un presupuesto, aportamos los dos. Alternativas de solución hay un montón, pero hay que hablarlo y escucharlo bien. Ahora voy a rescatar algo que dijiste en esta frase. Dijiste, y fue un error porque yo no lo comuniqué y hace mucho me estaba molestando. Entonces, es interesante entender cuando yo voy a comunicar algo qué de lo que estoy yo sintiendo es responsabilidad mía y qué de la responsabilidad de la otra persona porque así yo voy a poder definir qué tengo que modificar yo y qué va a tener que modificar la otra persona. ¿Qué me toca modificar a mí en este ejemplo? Que no estoy diciendo las cosas a tiempo cuando las estoy sintiendo. Por ejemplo, Tati nos dice, y gracias por la honestidad, me pasa siempre que estoy a la defensiva y se jala uno cada torta. Lo bueno es que de eso aprendemos mucho a controlarme y pensar antes de hablar. Y yo creo que, Tati, más que tratar de controlar cada evento es quién te ataca, quién te señala, quién te persigue, quién te critica. A veces somos nosotros y tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra posición psicológica. María nos dice, yo quise hablar, pero me dijeron que si yo estaba mal, que era yo y que él no estaba mal y que buscar ayuda yo. Bueno, yo creo que si uno habla y la otra persona nunca cede, entonces es un criterio para analizar la viabilidad de la relación. Creo que la semana pasada lo dijimos también en un Buenas Noches. A veces cuando yo no digo nada, también estoy diciendo mucho. Pero a veces cuando yo no, yo estoy rechazando la postura de la otra persona, estoy cerrándome a la vida de la comunicación, estoy diciendo que no hay negociación. Y desde ahí yo puedo entender y decidir si quiero seguir o no en esa vía. Entonces, esta semana los Buenas Noches van en esta línea. El eje temático es muy simple, pero creo que en la práctica requiere mucha conciencia. Yo me comprometo con vos a hablar, Laura, pero necesito una escucha sin berrinches. Ahora Laura me dice, yo me comprometo a escucharte, pero quiero claridad y honestidad. Y yo me comprometo a hablar y a escucharte. Y recordemos, es para crecer, es para construir, no es para pelear, ni es para empezar con dramas. Es porque somos adultos y podemos administrar nuestras emociones. Sí, es una comunicación constructiva. ¿Qué quiere decir una comunicación constructiva? Que me permita a mí la mejora. A mí, a mi pareja. O a mí y a la otra persona con la que estamos hablando. Pensemos en un trabajo. En un trabajo pasa. El jefe viene y me dice, dirá, me gustaría que mejores esto y esto. Si yo me sirvo la comunicación, probablemente no aprenda y no vaya a mejorar en lo que necesito mejorar. Y yo también puedo dar sugerencias. Pero tiene que haber una vía abierta para ese crecimiento. Bueno, este es nuestro Buenas Noches. Espero, esta semana me gusta mucho porque son cosas simples que siempre complicamos. Gracias a todos los que comparten la transmisión en vivo en Instagram y en Facebook. Gracias por sus comentarios. Y recordar que si estás en Costa Rica, puedes consultar con nosotros en el CEDI 2290-1383 o el WhatsApp 8881-1304 en Amazon.com. Al diablo con el amor. Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica. Estamos a días de que ya esté en todas las librerías. Así que ánimo, ya casi. Y ustedes pueden buscar a la doctora Laura Ramos en Instagram y en Facebook como doctora Laura Ramos. Feliz noche, Laura. Muchas gracias. Buenas noches. Que la pasen bien. Hasta mañana. Feliz descanso.